Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video del canal. Estoy muy feliz de tenerlos aquí, y pues en el día de hoy voy a estar entregando pizza en Brocaven. Así que comencemos. Bueno pues aquí tengo mi pizza, y ya estoy lista para entregarla. Ahora voy a poner mi motomani, porque si me voy a pie no llego hoy jeje. Listo, ya vámonos. Ya llegamos a la primera casa, a ver quién quiere pizza pues. Hola, buenas. Pizza. Ya, muchas gracias. Ay, de nada. Pasa, ven. Son 150 baros. Es que no tengo plata. Es broma, la pizza es gratis, jis, jis. Bueno, ya me voy, chao. Ay pues, me va a robar mi trabajo. También vende pizza carita triste. Bueno, ya sí. Vamos hacia nuestro próximo destino. Buenas, ¿cómo está? Hola, ¿qué quieres? Traigo pizza. Ah, ok, pasa. Bueno, está bien. Tome su pizza señorita. Espere y le guste, que la disfrute. ¿Cuánto sería? Pues nada. Tranqui, es gratis. Ah, gracias. Chaito, pues. Oh, pero bueno. Hay un intrus en mi moto, mami. Te vas a quedar aquí, mamita. Ay no, ya viene. Mejor me voy, antes de que suba de nuevo en mi moto. A darle, vámonos. Hola. Em, hola. Traigo pizza. ¿Y quién te dio el permiso de entrar? Usted no puede entrar a las casas sin permiso. Uy, perdón doña, disculpe. Oh, gracias. De nada. Y no soy doña. Ah, pues, me voy. Chaito. Vámonos a nuestro próximo destino. Hola. Hola. Traigo pizza. No te pregunté. Ah, bueno, pues es gratis la pizza. Bueno, pues la niña si la quiere se la doy a ella, pues. Que la disfrutes. Bueno, chao. Abranme la puerta. Ya me tengo que ir. Gracias. Listo, chicos. Ahora iré a hacer la última entrega. Ya estoy muy cansada. Está bien por hoy. Hasta la moto dice que está cansada. ¿Verdad, motito? Sí, brum, brum. Ja, ja, ja. ¡Está loca! Listo, ya llegamos. Hola. Yo no ordené pizza. No sé, pero es pizza gratis, señorita. Ay, chicos, me banearon de la casa, ja, ja, ja. Yo solo quería darle un pizza gratis. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero y les haya gustado. Si fue así, denle link y suscribanse. Hasta la próxima. Chao. Los quiero.